para cantistas Buenas noches amigos, bienvenidas bienvenidos a todos a esta noche para ti este valor me hace sufrir estar sin ti ya no es vivir quiero gritar sin tu amor para que un día vuelvas a mi amor quiero volver y no la soledad me va a matar que todo fui ya te ir yo sin tu amor no soy feliz que soy de adiós que algo cruel yo lastimé yo lastimé tu corazón ay sin razón yo lastimé tu sentimiento no valore para sufrir para sufrir nada más la soledad la soledad me va a matar que todo yo lastimé que todo fui las manos arriba las manos arriba de todos los que están sentados las manos arriba bienvenidos, bienvenidas gracias por estar esta noche con nosotros por elegirnos, por acompañarnos agrupación santa fe ok agrupación santa fe oficial agrupación santa fe oficial gastones f facebook instagram general de youtube pueden comenzar a seguirnos todos todas esto es santa fe dice así agrupación santa fe somos la agrupación santa fe de tres déjenme ir solo trastorno que nada consuela mi corazón déjenme ir solo por mi dolor déjenme ir solo Hoy por favor Como dicen ustedes Lejos de mí Y ella se fue Y ella se fue Con otro amor Y que que llore Con un desamor Siempre Todo el mundo Las manos arriba Los brazos arriba Y ella se fue Dentro de mí Y ella se fue Quiero morir Y ella se fue Por otro amor De que que llore Su desamor Escucha Es Santa Fe Siempre Siempre En tu corazón La gran pasión Y ella se fue Hoy Te vi muy rara Al despertar La mañana Y de tus ojos Una lágrima Acompañaba Y me sentí muy triste No sabía lo que pasaba Y curioso Y curioso Pregunte Si todavía Me amaba Temerosa Me mirabas Pero no Decías nada Y de mí La paciencia Se acababa Pero en silencio Te adueñaba En toda la habitación Y con una lágrima En los ojos Porque si Acompañame Con culo Por favor Mi amor Y mírame Yo no te puedo Perdonar Como me pudiste Engañar Y lo que sentías Donde quedara Las manos Arriba Todos Palmas Arriba Vamos a ver la gente Topo López Todas las manos Arriba Dale Dale El grito De las mujeres Arriba Todos Todas Esto es en vivo La agrupación Santa Fe Rico Para que canten Conmigo Todos Todas Como confesan Que soy otro Cuando tú Cuando tú no estás Que mi tiempo Es un montón De necesidad Miren que Es un montón De necesidad Que me vuelvo Tiempo A decir verdad Vamos conmigo Necesito Y de tu amor Que en realidad Son De la vida Fuerte En la mesa Acá estamos Porque mires Demasiado ¿Con quién? Sin ti Ven a mí Yo te amo Y te deseo Soy un eco Y repitiendo Yo te quiero Las manos Arriba De dólares Arriba Palmas Arriba Palmas Arriba Soy soltero Soy soltero Así Para todas las familias En esta noche Para Camila Con mucho cariño En esta noche Eso A los chicos En esta noche Gracias Hola Andrea Gracias por acompañarnos Para los cedentos De salta Que están con nosotros Dicen Ayer te vi Ibas muy bien Acompañada Y yo pensé Que estabas enamorada Yo te quise hablar Y no me animaba Y cuando me animé Tú bajaste la mirada No sé No me viste llorar Si de Tú no querías nada Y no te fuiste de mí Sin importarte nada Y con otra persona Y con otra persona A mí me engañaste Las manos arriba Si alguna vez Te acuerdas de mí Siempre en cora Ahí estaré Para amarte Como lo hice ayer Te amo Te amo Incrículo que amarelo Que amarelo ¿Cómo está la gente? Buenas noches Agradecemos la presencia de todos ustedes Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros Acompañándonos Los amigos franco En esta noche Con todos ustedes Gastón, la agrupación Santa Fe, Alfredo Guerrero Presentándonos aquí La Pesed, para toda la gente de Cerrillo Campo Quijano Los amigos Rosario de Nerva También está presente Amigos de Cachi, gente de Orán Estuve escuchando, saludamos Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas Agradecemos también la presencia Y hoy También es un orgullo que estés esta noche Escuchando El show en vivo de la agrupación Santa Fe Al intendente De La Merced Está con nosotros ¿Dónde está el intendente? A ver Levanten la mano, por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá Intendente Buenas noches Bienvenido Esperamos que le guste El show en vivo de la agrupación Santa Fe Y esto dice así Vamos, comenzamos con esto Chicho Que pensé sobre mí Que pensé sobre mí He tratado de pensar ¿Qué haría? De mi amor perdido No me importa si tendré Tu amor que compartir Si te tengo que esperar Yo sé que junto a ti Voy a ser feliz Yo mañana Sé muy bien ¿Qué tendré que hacer? Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Dime si pretendes Que te deje yo Tú no sabes de lo Que podría ser capaz Yo mañana La nueva vida Quiero empezar ¿Qué me importa Si tú eres el primero En tu sed de amar? Yo mañana Quiero mi mañana Vivir junto a ti Una historia Como la que vivo No puede acabar así Ay cariño Tú no sabes de lo Que podría ser capaz Yo mañana Si Vida, vida Tú no sabes de lo ¿Quién podrías ser capaz? Yo mañana Yo mañana Las manos arriba Haciendo palmas 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 todos Para ti Palmas todos Palmas todos Palmas todos Palmas todos Palmas todos De repente Llegaste a mi vida Inocente Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de angel Todavía Todavía Y no sé ¿Qué pasó? Solo sé Que Te amo Dios Cuando Por mi culpa Tú Estás sufriendo Quiero 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 Regresar Atrás Me arrepiento Y el dolor Que te caso Siento que yo ¿Qué haría yo? Si alguna vez Vivir así No No es vivir ¿Qué haría yo? Si alguna vez En mi Mi soledad Quiero imaginar Sin tu amor No sé ¿Qué haría yo? Sin tu amor No sé No sé ¿Qué haría yo? No sé ¿Qué haría yo? Lágrimas Ni nada Que me hicieran Llorar Yo sabía De cariños De ternuras Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó Mamá Eso me enseñó Mamá Eso y muchas cosas Más Yo jamás Sufrí Yo jamás Lloré Yo era muy feliz Yo Yo vivía bien Hasta que Te conocí Y la vida Y con dolor No te miento Fui feliz Aunque con Muy poco amor Y cuéntame Bien fuerte Todos ¿Por qué? Más Más Que ayer Mucho Lloraste ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños Agustina Labas! ¡Gracias por estar con nosotros! Hasta que Te conocí Yo comencé a vivir la vida Y con dolor Y no te miento Y no te miento Fui feliz Te comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Jamás Jamás Sufrí Yo 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 Jamás Lloré Yo Yo Era muy feliz Era muy feliz Pero Hoy Hoy en amor Yo Yo Comenzé Yo Te encontré Te encontré Te encontré Quiero ver los brazos Los brazos de todos arriba ¿En dónde está la mesa más fiestera? Las manos arriba Los que mañana no van a ir a trabajar ¿En dónde están? ¡Qué bonito! Por eso yo me quiero venir a vivir acá a la merced Así no tengo que trabajar mañana Tantas veces que te rechacé Una vez más Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar Alivio para mi condición Reconozco que es irresponsable Y por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres el real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te sentí a apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Tú me hablabas y yo te ignorabas Pero cuando te necesité Llegaste justo al tiempo cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llevaste justo al tiempo cuando ya no quería vivir Los aplausos para todos ustedes Los aplausos para todos ustedes ¿Cómo le están pasando amigos, amigas? ¿Están bien? ¿Se escucha bien? Si se escucha bien como siempre El agradecimiento es para la gente Del Sonido Franco Que en esta noche muy gentilmente Está trabajando para todos ustedes A los amigos de la seguridad también privada Que están trabajando Muchas gracias Por mantenerlos a todos ustedes en sus lugares Por cuidar el protocolo en esta noche Por hacer caso Porque seguramente si todos ustedes en esta noche se cuidan Si hacen caso al protocolo El fin de semana que viene seguramente Puede que haya otro evento igual a este Así que Nada chicos Todo el carnaval seguramente van a tener así de esta forma A nada Así que bueno A cuidarse chicos Cuídense Vamos a continuar con más música nosotros ¡Adiós! 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 Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Dios, ya no insistí en arrancarme de mis brazos No, no, yo no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que... Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire y en minutos te bebas La impotencia de perder, me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire y en minutos te bebas Sé que es tu último suspiro Sé que mañana no estarás y ahora No sé ya no olvidar, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Nunca te olvidaré No te vayas, no me dejes aquí Me va a hacer de mí sin tu querer Yo no soportaré verte partir Te juro no sabré sobrevivir No te vayas, no me dejes aquí No te vayas, no me dejes aquí Me va a hacer de mí sin tu querer Yo no soportaré verte partir Te juro no sabré sobrevivir Dentro de Dios me quebran tus pies ¿A dónde vas? Amor y ruego Yo estoy pero no me dejes solo Viviendo en tu soledad Vuelve conmigo, escúchame de ti Suelta el suspiro Me dice que no quiere hacer eso conmigo, no Vuelve conmigo, escúchame de ti Si yo te pierdo moriré de amor Si te suspiro y abraza fuerte Me dice que no quiere hacer eso conmigo, no Vuelve conmigo, escúchame de ti Si yo te pierdo moriré de amor Si yo te suspiro y abraza fuerte Me dice que no quiere hacer eso conmigo, no Conmigo, no, no No quiere verme más ¡Otra vez! Saludamos a la familia Fuca Fernández Para René Clara, Igi, Patricia de Oran Y para Soledad, que vino de Río Gallegos Si 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 tú no estás, a quien yo le entregaré Todo este amor Todo este amor Que no me deja vivir En la distancia Espérame Por este amor El sufrimiento Si tú no estás A quien yo le entregaré Aquí yo le entregaré Por este amor Que no me deja vivir En la distancia Esperaré Por este amor El sufrimiento ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Cuando estén llenos de ti Mi amor es más grande aún Llámame Búscame Quierenme Llámame Por favor Ando ya Cuando hay deseos de ti, miedo hay más grande aún Llámame, búscate, quédate, llámame Por favor, hazlo ya, el tiempo se va Y vosotros, llámame ¡Cumbia! 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 ¡Santa Fe! ¡Con amor! ¿Quién quiere cantar conmigo? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tus días Alguien que me cuente sobre tus días ¡Anoche, si yo! Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Contigo de una paz Que no se olvida Y no sé Si busco más de ti O más de mí ¿Cómo dicen? Bien fuerte Yo quiero Te necesito Que el tiempo corre hoy Nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Yo quiero saber ¿Dónde estarás ahora? ¿Con quién estarás ahora? Ya no importa Ya no importa Cada noche que esperé Cada calle un laberinto que crucé Porque el cielo Porque el cielo ha conspirado a mi favor A un segundo de rendirme te encontré Fiel con pie Fiel con pie En mi corazón En mi corazón se me desarma Me hace fiel Y enciendes luces en mi alma Y cree en ti Y en este amor Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y cree en ti Y en mi dolor Y sé que lo tiró Y en mi dolor Y en mi dolor Oye Oye Ya no llores Ya no sufras Ya no Para sufrir nada más Esto es Oye Me ayudan a cantar, dice No, yo no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario Te pido que perdones ya El pasado cuando yo no te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría No merezco nada de ti Sin lágrimas Por mí No merezco nada de ti ¿Qué es lo importante? No llueva. Gracias, amigo Franco. Gracias nuevamente. Porque los artistas cuando están acá arriba siempre tratan de hacer lo mejor. Y para hacer lo mejor tenemos que tener un buen sonido. Y esta noche lo tenemos gracias a la gente de Sonido Franco. La gente de Compu López, mi amigo de Compu López, que siempre también nos está acompañando en todos los lugares del valle. Así que ya saben. Bien, amigos, amigas, cuando tengan un evento, una fiesta, no se olviden de contratar a Sonido Franco y la gente de la filmación Compu López. Vamos a continuar con música en vivo. Música, esto dice Villatarco, dale. ¿Quieren que bajen? ¡Venela! ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvieras No despiertes solo una vez más Cómo lograr verte de nuevo Y cómo recobrar tu corazón Cómo aceptar que todo amor es dolor Si ya no hay forma de pedir perdón Todo el mundo canta, dice Que mal, que mal Esta historia es mi historia Que se pone cada vez peor Que mal, que mal ¿Por qué ni puedo hablarte de nuevo que es así? Si ya no hay forma de pedir perdón Los amigos de la banda Los amigos de la banda del blanco Con cariño que están acá con nosotros Gracias La gente del deportivo La merced, arriba Las chicas de aquí al costado Felicidades, feliz cumpleaños Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvieras La luz ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón Los chicos de 25 de mayo Vamos los chicos, las chicas, todos, vamos Vamos arriba Las manos arriba Cuando quieran sigan con música chicos, allá arriba, dale Solo comenzó con un juego, que terminamos los dos Y que todo el tiempo nos quedamos amados Hoy yo te pido, que no me dejes nunca jamás Porque si lo haces, mi vida se acabará Yo estoy muy feliz y siento mil cosas por ti Solo yo te pido, un poquito de tu amor Para su hermana, es el parafino, mi amigo del alma El viejo Pelé Y hoy, estás junto a mí Estoy muy feliz y siento mil cosas por ti Solo yo te pido, un poquito de tu amor Están los hinchas de Rive Están los hinchas de Boca Los aplausos para todos ustedes Gracias amigos, gracias amigas por estar en esta noche con nosotros Acompañándonos Esperamos que se estén divirtiendo A todos los amigos, a todas las amigas En donde estuvimos, compartiendo en todas las mesas Gracias por cantar, por corear Todos los temas De Gastón, la agrupación Santa Fe Intendente, venga para acá Un aplauso muy grande para el intendente De la ciudad, de la Merced Gracias amigos, amigas por estar con nosotros Intendente, dígale algo para su gente Que toda esta tarde y esta noche Estuvo compartiendo Y la verdad que se están portando Muy pero muy bien Intendente Bien, agradecer a toda la gente Por haber portándose bien Y los organizadores Que gracias por el evento Y estamos apoyando Así que gracias otra vez Gastón por venir a la Merced Y hacer feliz a mucha gente mercedeña Gracias intendente La verdad que siempre digo Uno de los pocos intendentes Y yo que recorro Toda la provincia de Jujuy Toda la provincia de Salta Que por lo menos tiene La humildad de saludarme a mí Acercarse Y siempre está trabajando En todo momento Yo lo he visto trabajando Al intendente Así que Bueno, nada intendente Muchas gracias No cambie Porque seguramente La gente así Siempre lo va a estar apoyando Siempre con la gente intendente Si no yo voy a ser el primero Que va a venir Le va a hacer Le va a tirar la oreja No, mentira intendente Muchas gracias intendente A disfrutar y a pasarla bien Con la familia ¿Sí? Gracias Amigos, continuamos Nos vamos Ya se vienen los demás grupos Amigos, amigas Alfredo Guerrero Muchas gracias Cuando quieran Amigos Vamos a estar nuevamente Con todos ustedes Nuevamente En este escenario 3, 2, 1 Dice dale Chicho Quisiera tenerte Chiquita bonita Junto a mí Y a veces sueño Que nos besamos Y luego despierto Y a veces así Como canta Como DJ Fuerte Bésame Bésame Y a la cima Y a la cima Llegaré Y abrázame Dame tu calor Y entré Y entréate Sin ti Moriré Todo el mundo a las manos arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Soy soltero Soy soltero Sí, 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 sí Amigos, amigas Que Dios y la Virgen Los bendiga a todos ustedes Gracias Como siempre decimos Te deseamos el doble De lo que vos nos deseas El que puede lo hace El resto El resto solo critica Chau, chau Chau amigo Chau La gente Pajorasta Chau a todos Chau, chau Gracias